Llegando a su casa Mauricio Llegando a su casa Mauricio Mi hijita ya llega a su casa Llegó Mauricio Llegó Mauricio a su casa Llegó Mauricio a su casa La abuela Llegó a su casa Llegó a su casa Mauricio Va a ver su cuarto A ver mi hijita A ver bebito Uy mi hijito llegó Mi hijito llegó a su casa Ya llegó a su casa